Javier Santo Alaya dice que solo cuando muera obtendrá respuestas a preguntas como ¿qué es la muerte? ¿Es esto epistemológicamente correcto? No sé qué sea epistemológicamente. Pero si te mueres y no hay nada, no obtienes la respuesta. Para obtener la respuesta necesitas estar presente. Si al morirte desapareces así como apareciste cuando naciste y luego te desarrollaste y cuando mueres tu conciencia desaparece, no es posible que obtengas una respuesta, ¿verdad? No tienes el sistema vital necesario, la personalidad necesaria como para decir, ah, sí que no hay nada. Ah, qué cosas. Bueno, qué bueno que me enteré que no hay nada después de la muerte. No creo que sea correcto desde ningún punto de vista razonable. Si hay otra vida, siempre tendrás una respuesta. Pero probablemente no sea la respuesta que quieres. Por ejemplo, si la otra vida es la otra, si el dios real es Odín y vas a Albalala, no vas a tener la misma respuesta que si vas al Mictlán. Al Mictlán, perdón, al Mictlán, Tecutli es el señor del Mictlán, Tecutli. Y Mictlán, si vas al Mictlán, que es el infierno de los aztecas o el submundo de los aztecas, pues será distinto. Mientras que si vas al submundo de los egipcios te encontrarás, no me acuerdo cuál, a los dioses, pesando tu corazón contra una pluma. Y así sucesivamente. En todos esos casos, si eras católico, estás perdido. Vas al infierno. Vas al infierno.